Muy buenas tardes, celebro mucho este esfuerzo de la Cámara de hacer el Parlamento abierto. Felicito aquí a los ponentes, a Javier, mi paisano, Chepaneco, y a la coordinadora Leticia, que ya la conocía. Pues partiendo de que en este país la igualdad entre desiguales no se puede, porque México así está, así lo encontramos, y así lo encontró el presidente Andrés Manuel. En el tema, yo le quisiera hacer esta pregunta a Javier, ¿tú cómo ves, Javier, que en la Cámara y ahorita en la Comisión Bicameral que se está planteando entre salud y la de puntos constitucionales, el tema de universalidad para dejar subsanado lo que comentaba la diputada Irma, pero también el tema de progresividad, ¿para qué blindemos el tema presupuestal? Porque tú sabes que en este país tenemos que hablar de presupuesto, tenemos que hablar de igualdad en condiciones, que le podamos dar piso parejo a todos, con eso yo creo que cumpliríamos el tema de universalidad y progresividad, en cuanto a ir de manera hacia adelante, viendo la mejora continua de los diferentes programas. Porque, escuchaba yo lo de la diputada, que creo que ya no está, ¿sí? ¿ahí está? Ahí está, Alejandra. La pregunta de que las becas en Oaxaca, algunos sí se les dan y algunos no reciben y de que ella comentaba cómo estaban haciendo este sistema. Bueno, yo que he caminado y he ido al distrito, he platicado con los chavos, sé que ellos proporcionan su tarjeta y de manera directa les depositan a los chavos su beca. En una parte creo que es así, he estado con algunos del Covach, otros del Cebetis, tú sabes cómo estuvo y algunos otros es de manera distinta. Entonces, si ven bien ustedes, tanto Javier como Leti, de que lleve el cuarto constitucional donde estamos trabajando, el tema de universalidad para poder que no se malinterprete como un sector de diputados lo han querido hacer, de que no, ¿por qué le van a poner que nada más a los indígenas y a los pobres? Bueno, porque es que tenemos que blindarlos, así es como se debe de entender este país. El que es más vulnerable, pues es el que debe de estar primero en el tema de universalidad y poner en prioritario para blindar a los vulnerables. Y en el tema de progresividad, de que sea mejora continua y poder ir alcanzando a los que no entren en una primera etapa y ir en una segunda, una tercera etapa. Ven bien el planteamiento, qué opinión les merece, qué sería la sugerencia o hacia dónde tendríamos que ir, porque tiene razón un poco Irma. Eso de perdernos en el universo de los comentarios, palabras, dogmas y tantas cosas, pues a veces sí nos desvía la atención y no quisiéramos que pasara eso, porque queremos que sea un artículo que salga lo más puro, lo más limpio, lo más unánime posible para darle una buena salida a este artículo. Entonces, esa sería mi pregunta, si me pudieran hacer sus comentarios, les agradecería mucho, muchas gracias.